Cierto es que es el tiempo del segmento Sin Censura, ahí está Rafael Ventura, con él, el bravo de Quisqueya, Aridio Castillo. Así es, señor Bosch, qué bueno, gracias a ustedes por permanecer ahí frente a su aparato televisivo para disfrutar de este show del mediodía. Llega él, que tiene el compromiso de decir lo que otros no pueden en otros medios, porque él es la voz de los que no tienen voz. Rafael Ventura. Mira, quiero aprovechar la ocasión para felicitar en su cumpleaños hoy a mi sobrino adorado, Luis Eduardo. A Luis Eduardo. Tremendo muchacho, trabajador, estiloso, tremendo, tremendo. Y alto, alto. Igual, salió amigo hermoso. Oh, oh, Ventura. Mira, Ventura, ahí está doña Teresa. Doña Teresa vino desde Nueva York, está de cumpleaños hoy y dijo, quiero que me salude en el segmento de Ventura. Ah, no, está bien. Teresa Cabrera, felicidad de Teresa. De la misma forma quiero felicitar a la óptica Oviedo que hizo una alianza estratégica con Mont Blanc y Cartier. Qué bueno. Y van a ser los representantes exclusivos de Cartier y Mont Blanc. Eso es un paso de avance. Un paso más de avance y de nivel para la óptica Oviedo, sobre todo que un Cartier en la óptica Oviedo tiene que ser más económico que en otra óptica, porque es una empresa que nunca ha olvidado su responsabilidad social. Así que ya lo sabe. Felicidades Oviedo, como siempre, emprendedor, luchador y avanzando siempre. Ese sí es buen trabajador Oviedo. Yo no puedo dejar de hablar de esta situación electoral. El dominicano se radicaliza en estos momentos. Lógicamente, cuando yo emito algún juicio de Leonel Fernández, los grupos contrarios de una vez me catalogan de danilista y gobernista. Pero usted nunca me ha oído hablando nada bien de Danilo, ni nada, a menos que no sea algo que haya que resaltar como de cualquiera. ¿Me entiende? Porque yo hablo más de Leonel, porque es una figura trascendente, de primer nivel, que da muchas cosas por qué hablar todos los días, o más que los otros. Así es. Porque una persona intrascendente yo no lo tomaría para un comentario de una sección de tres minutos. Claro que no. Entonces, como quiero decir que Leonel, la decisión de quedarse en el partido, alguien lo asesoró bien en eso. Ahí sí. Alguien lo asesoró bien, porque nadie con ese porcentaje que él tiene puede irse para la calle a un futuro incierto. Tiene que seguir echando el pleito ahí adentro. Lo que sí yo les recomiendo es que tiene que tener un liderazgo responsable. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, aquí, en otras ocasiones, muchos líderes han dicho que le han hecho fraude, una serie de cosas, pero nunca han mandado el pueblo a la calle, ni han hablado de revolución. No. Porque, ¿qué revolución el pueblo va a ir a hacer porque a Leonel le hayan hecho un fraude, porque él diga que eso lo hayan hecho? Si, Leonel no ha sido una figura de primer orden para establecer lo que es la democracia que nosotros vivimos hoy, no es un luchador para luchar con esa desigualdad social de esos infelices que están en los barrios. Si lo primero que Leonel impulsó en su gobierno fue el modelo neoliberal, que a lo que afectó fue a esos infelices, vendió las empresas del Estado. Pero bueno, no quiero hablar de eso, sencillamente que pienso que es un desatino hablar de tirar el pueblo a la calle y una serie de cosas, porque a Danilo dijo una vez que lo venció el Estado y se fue para su casa. A Peña Gómez en el 96 le quitaron, en el 94 le quitaron unas elecciones y se fue para su casa. A Magluta se fue para su casa. A Juan Bópez se fue para su casa. Pero que eso predestinado es Leonel, que dice que le hace un fraude y quiere tirarle al pueblo a la calle. ¿Qué diga que se tire el pueblo? A ver si se va a tirar. Además, Leonel no es revolucionario. Óyeme. No hay una cultura revolucionaria de él. Está bien, pero que diga que se tire el pueblo, a ver si se va a tirar. No, no. Que de que suene un tiro van a salir todos huyendo para su casa. Claro. Porque la democracia no está en peligro, está en peligro las posiciones de los leonelistas. Las posiciones de los leonelistas, que quieren quitar a este para ir a hacer lo mismo. Eso es. Eso es. No sirve en ninguno. No sirve en ninguno. Porque el único compromiso que aquí hay en este país político es enriquecerse a toda costa. Lo más posible. Nadie entra ahí a defender a los felices, a los que votan, a los pobres, a los olvidados de la suerte, a los que viven debajo del puente, en los barrios. Nadie está comprometido con ellos. Va cada cuatro años a darle la mano como la doña, y ella no se quiere lavar la mano. Y el culpable de su miseria fue ese que le dio la mano. Que no le den la mano y que lo ayuden mejor. Que lo ayuden ¿cómo? Llevándole los servicios, ahí donde usted vive, dando la oportunidad de empleo, de estudio, de casa, de trabajo. Yo te doy la mano con lo que dijiste. Sí. ¿Y ahora qué nos toca decir? El show sale para todos. El show sale para todos.